Desde la antigüedad, muchos de los grandes líderes que han regido el futuro de naciones han tenido una conexión con lo oculto. Entiéndase oculto, apitonizas, brujos y médiums. A estos, les consultaban todas las decisiones importantes de Estado, y muchas de esas decisiones cambiaron el curso de países completos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la participación de los amigos de lo oculto no está ampliamente documentada, pero existen varias bibliografías que aseguran que muchos de los grandes líderes de ese entonces tomaban gran parte de sus decisiones apoyados en algún tipo de asesoría espiritual o paranormal. Dentro de estos, uno de los más reseñados es el primer ministro británico Winston Churchill, que, según esas hipótesis, utilizó a videntes, médiums y adivinos para trazar su estrategia ante el enemigo. Otro de los más nombrados fue Hugh Dowding, un alto oficial de la Real Fuerza Aérea Británica. Era un hombre solitario de muy mal humor, era conocido dentro del servicio con el apodo de Staffie o Arisco, pues odiaba usar uniforme, así que vestía usualmente trajes oscuros, y era un amante de las ciencias ocultas y el espiritismo. Dowding aseguraba que se podía comunicar con los pilotos británicos caídos en combate, información que compartía con Churchill, y de esta forma, con la ayuda de médiums y videntes, planear las estrategias a seguir durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, aunque muchos no lo crean, gran parte de las decisiones en las estrategias durante las batallas fueron realizadas por los consejos y asesorías de videntes. Winston Churchill era un asido fanático de este tipo de prácticas. Uno de los personajes más controversiales que ayudaron a Churchill fue Alistair Crowley, que para muchos era un charlatán enloquecido, para otros fue el mayor ocultista del siglo XX. Crowley afirmaba que era mago, satanista, ensayista y librepensador, y se vio afectado cuando Hitler prohibió la traducción y venta de uno de sus libros de ocultismo en Alemania. Según Crowley, Hitler era un mago negro, y que clara prueba de ello, era la utilización de la esvástica. Esta cruz tiene un origen hindú y simboliza el movimiento de la luz, pero los nazis la utilizaron invertida, lo que revela la obsesión de Hitler por lo oculto. Crowley aseguró que fue el quien estableció la V como símbolo esotérico para frenar al gran satán representado en Hitler. Sea falsa o verdadera esa atribución, existen gran cantidad de fotos de Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial en las que se le ve haciendo con sus dedos el signo de la V en señal de resistencia y victoria. Cabe aclarar que existen muchos registros históricos en los que se documenta este mismo gesto con la mano en la antigüedad, llamado Saludo a dos dedos. Otra referencia histórica de este gesto se encuentra en un mosaico redentor entre la Virgen y San Miniato de 1297, de la Basílica de San Miniato al Monte. Otra versión asegura que este gesto proviene de los arqueros británicos que lucharon durante la batalla de Agencourt contra los franceses. El ejército francés aseguraba que cortaría los dedos de los arqueros que empleaban para disparar, pero con la victoria inglesa, los arqueros británicos levantaron sus manos e hicieron el gesto de V para mostrar sus dedos intactos y su alegría por la victoria. Lo que sí es cierto, es que Churchill empleó este gesto frecuentemente, incluso autorizó una fuerte campaña publicitaria en la que se difundía este a nivel masivo. La razón real por la cual Churchill utilizó este símbolo no se sabe a ciencia cierta, pero para muchos fue por la sugerencia de Crowley para que de esta forma se contrarrestara la influencia maléfica de la esvástica invertida utilizada por los nazis. Según el autor, William Kennedy, que afirmó que el arzobispo de Canterbury, Cosmo Lang, escribió antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial un informe secreto para el gobierno británico sobre el uso de psíquicos y astrólogos. Según este autor, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el arzobispo de Canterbury asesoró personalmente a Churchill en todo lo relacionado con temas esotéricos. Cabe aclarar que esto nunca quedó en el registro oficial del gobierno y se mantuvo en el absoluto silencio. Los nazis, por su parte, no se quedaban atrás. El ocultista Lois Christian Hauser aseguró que él era quien había infundido el pensamiento nacionalsocialista en los nazis. Dentro de las filas nazis era bien conocido que Heinrich Himmler, el jefe de la Gestapo o policía secreta nazi, estaba obsesionado con todos los temas relacionados con el ocultismo y la sociedades secretas. Debido a su obsesión, Himmler personalmente encargó a Ernst Schaffer a viajar al Tíbet, pues la leyenda contaba que existía una piedra en la que se develaba los secretos oscuros del gran poder que tenía la Cruz Gamada o Esvástica, utilizada por los nazis, y también develar los orígenes secretos de la raza aria, que según Himmler, estaban en estas tierras. A su regreso a Berlín, Ernst Schaffer trajo la piedra, y obviamente Himmler, dentro de su obsesión por lo oculto, la exhibió en el museo privado de la Gestapo. Mucho antes de la guerra, en 1918 se creó la Sociedad Tule. Sus integrantes, dentro de sus creencias, profesaban que la raza aria provenía de un continente perdido. Este grupo hacía reuniones periódicas en Baviera, en el lujoso Hotel Bahir Jareseten, donde profesaban sus creencias y debatían sobre el peligro que significaban, según ellos, las razas inferiores, especialmente los judíos. La Sociedad Tule adquirió un periódico semanal, que con los años fue conocido como el observador del pueblo, que se convirtió en el principal periódico nazi, en donde eran propagadas las ideologías del Tercer Reich. Se debe tener en cuenta que su director y editor fue Karl Haarer, que fue uno de los fundadores del Partido Obrero Alemán, al cual se unió Hitler en 1919, y que fue el inicio del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, más conocido como Partido Nazi. No existen pruebas que Hitler perteneciera a la Sociedad Tule, de hecho, cuando los nazis llegaron al poder en 1933, la Sociedad Tule fue disuelta, pero los grandes líderes de la cúpula nazi hicieron parte de esta sociedad. Entre ellos Rudolf Hess, Alfred Rosenberg y Heinrich Himmler. Dentro de todas las especulaciones y teorías de conspiración sobre esta sociedad, la más extravagante de todas, asegura que sus miembros construyeron una nave espacial, pues uno de sus integrantes fue la psíquica María Orsic, que estaba convencida de que la raza aria no era originaria de la Tierra, sino que provenía de la estrella Aldebarán en Tauro. Lo que demostraría que los arios, y consiguientemente también los nazis, eran de origen extraterrestre. Como se puede apreciar, la cercanía a lo oculto de los grandes líderes que marcaron la historia durante la Segunda Guerra Mundial, es sólo una pequeña parte de un gran fondo. Es de bien saber, que muchos líderes actualmente, no toman ninguna decisión, sin consultar con su brujo y médium de cabecera. Para muchas personas, estos actos son insensatos, para otros, van en contra de sus creencias religiosas, y para muchos, esto es una mentira. Pero lo que es cierto, es que es real, y muchos de los acontecimientos que cambiaron la historia y como vivimos hoy en día, fueron consecuencia de las guía de videntes, brujos y médiums en los líderes de ese momento.